Rápidamente, lo que sucedió dentro del terreno de juego, Rodri, estuviste ahí en ese 0x0 frente al Getafe. Lo que dijo Xavi Hernández sobre el terreno de juego, que estaba el paso muy alto, que estaba muy seco, que había mucho sol. Al final, ¿qué te pareció en general lo que viste del Barça? Pues mira, me pareció, y voy a decir una cosa y os voy a poner una prueba. Ayer cuando yo llego al estadio del Getafe, al Coliseum, vengo con bastantes horas de antelación, como bien sabemos hoy, y es la primera vez en mi vida que ayer hago una foto al césped. La primera vez en mi vida que llego a un estadio y hago una foto al césped, porque me pareció que estaba fantásticamente bonito, pero cuando me acerqué dije, buf, no lo han regado. Dije yo, yo no sé si esto ha hecho y le puedo condicionar. Y efectivamente, cuando luego, que ampliaremos por cierto en la zona de Insiders, en la sección de Insiders, un poco lo que comentaba el cuerpo técnico, más lo que también piensa el Getafe, yo dije, va a haber lío con esto, porque efectivamente vi que la circulación de la pelota no era la misma, porque estaba tan seco, hacía tanto calor, que es que insisto, regaron, nada, no sé si eran 12 minutos antes, un minutín, para decir hemos regado y ya está. Por lo cual voy a decir una cosa que seguramente sea muy poco popular. Estoy de acuerdo con lo que dijo Xavi. Esto, y da igual porque una cosa no quita la otra, es decir, no estoy atacando al Getafe, cada uno tiene las armas que tiene para desenvolverse en un partido de fútbol, y más con la diferencia que hay entre Getafe y Barça. Pero entiendo lo que dijo Xavi, lo apoyo, porque yo fui el primero que por primera vez en mi vida hago una foto al césped, porque vi que estaba tan seco, que dije yo, madre mía, y veréis cómo condiciona esto. Sí, que te llamó la atención, Rodríguez, esto antes de escuchar las declaraciones de Xavi. Y claro, al final, pues el Getafe tampoco se ayuda teniendo estas condiciones dentro del terreno de juego. Pero, ¿qué te hace pensar en este tipo de situaciones que se platicó, no solo lo que nos menciona Rodríguez y lo que él se dio cuenta antes, sino también después, que hasta el mismo Joan Laporta fue a checar el terreno de juego? Bueno, Laporta siempre, siempre que acaba el partido, sabe al césped, acompañado de su equipo de máxima confianza, hay que matizar una cosa, Xavi dice que le perjudica al Barça y al Getafe. O sea, porque hay gente que ha sacado, ha cortado el Getafe, y ha cortado que Xavi reconoce que al Getafe le perjudica el terreno de juego en dos contraataques. Y es verdad que le perjudica en dos contraataques al Getafe porque se le queda el balón atrás. Pero bueno, dicho eso, si agarramos la previa del partido, o agarramos la previa de los partidos que el Barça juega a las 4 y cuarto de la tarde, siempre decimos lo mismo, que es un horario que a los futbolistas no les gusta jugar. ¿Por qué no? Porque te cambia todo el día. Es decir, tienen que almorzar a las 12 del mediodía, es una hora que habitualmente ellos, la mayoría de los futbolistas a esa hora en su casa están descansando, es decir, no les gusta la hora de las 4 y cuarto de la tarde. El horario ese viene por situaciones puntuales de televisiones y de ratings y de historias varias de la liga. Ahora, dicho eso, yo creo que Xavi, que dice que el equipo no está bien, yo creo que al Barça ni sol, ni pasto, ni nada. O sea, al Barça le falta fútbol. Y si un equipo no genera fútbol, no puede llegar arriba, y si un equipo no llega arriba, no puede marcar goles. Y ya está. Y hay que reconocer que el Barça puede vivir de crédito estas jornadas que quedan, con esos 11 puntos que hay de ventaja. Es verdad, bueno, ya hablaremos luego en los insiders, que va a recuperar a jugadores para los próximos partidos, pero el Barça está en un momento muy delicado, o sea, es decir, futbolísticamente deja mucho que desear, el equipo no carbura, el equipo no está cansado, el equipo está pesado, se nota que las ausencias se han hecho mella y que siempre juegan los mismos al final condiciona mucho al equipo. Y es verdad lo del césped, que estaría seco, como dice Rodrigo, y que a las 4 y cuarto de la tarde a nadie les gusta jugar. Ya sea el Barça, o sea, el Getafe sea el que sea, pero lo que es cierto es que al Barça le falta fútbol, falta creación, y eso luego se paga. Sí, y escuchando también, por supuesto, varias reacciones alrededor de Xavi Hernández, regresándolo a México, ¿no? Vemos que Pumas también juega al mediodía, los domingos, el sol está muy alto, hace mucho calor, y también Toluca que hace lo mismo. Pues a mí me choca mucho, y es verdad, yo partidos, recuerdo cuando estaba Lillini como técnico de Pumas, que algún día me había fijado que era jugar, bueno, que jugar no, no por Lillini, es decir, pero empecé a seguir a Pumas por Lillini, con el cual me parece un tipo sensacional, el que era el técnico de Pumas, sí que me fijaba en los partidos, y era aquello, 12 y media del mediodía, un sol de justicia en la Ciudad de México, y es verdad que yo lo pensé, y qué poco agradable de ser jugar a esa hora en ese estadio. A esa hora, con ese calor y la contaminación y la altura de la Ciudad de México. Bueno, pasamos ya, dejamos a un lado al Barcelona, pasemos también al Real Madrid, que Rodri, sabíamos que iban a haber rotaciones, los vimos, y al final el Madrid cumplió su trabajo frente al Cádiz, ¿qué te parece? Me parece un partido práctico, en el cual el Madrid consiguió, digamos, solventar un obstáculo muy complicado, porque jugar en el Mirandilla siempre es muy, muy difícil, y más teniendo en cuenta, además, cómo está el equipo de Sergio, que está luchando por eludir los puestos complicados, que ojalá, ojalá, porque además lo digo abiertamente, como opinión, el Cádiz se pueda salvar por afición, por el cuerpo técnico, por gran parte de ese vestuario que es muy sano, y la verdad que era muy complicado para el Real Madrid, porque además el Madrid, en este momento que estás entre los dos partidos del Chelsea, tanto el de la ida, que da igual que fuera resultado favorable, como lo que venga a partir de mañana, y era el típico partido muy complicado en el que el Real Madrid ha tenido que tirar derrotaciones, ya veis las ausencias que tenía, y que además nosotros ya habíamos adelantado los días previos, y sí que es cierto que sorprendió, esa facilidad con la que el Real Madrid consigue ese 0-2, pero al final es eso, practicismo, la gente estaba contenta, es un buen punto de inflexión en esta semana, antes del partido de Chelsea, mañana para recuperar o mejorar incluso las buenas sensaciones que pueda tener el Real Madrid, y a partir de ahí focalizarse única y exclusivamente en lo que es la prioridad de esta temporada, que es una, en el campeonato cotidiano, aguantar esa segunda plaza que no te la robe el Atlético de Madrid, y la segunda, que es más importante, conseguir un título, sea Copa del Rey, sea Champions, o sea los dos. Mientras se pueda, hay que luchar, que es el mensaje o la consigna interna que tienen los jugadores del Real Madrid, y ya esto está en estas alturas de temporada, intentar ganar, ganar, ganar y ganar. Ellos ven por imposible el hecho de que el Barça, da igual que vuelva a pinchar, dos o tres partidos más que no ven al Madrid volviendo a esa lucha por la Liga, pero vamos a ver cómo evolucionan las dos próximas semanas, que ahí veis lo apretado que está el calendario. Ayer, de hecho, hablando con Moy fuera de micrófono, le volví a decidir, oye, ¿cuál es la diferencia entre el Barça y el Madrid? Y es la que vemos en pantalla, por lo cual sigue siendo un misión casi imposible. Sí, el Barcelona, que, bueno, lo digo entre comillas, solo tiene que hacer 17 puntos de los que están disponibles en este momento para matemáticamente ya ser campeones. Moy sigue todavía muy en control hasta ahora del primer lugar el FC Barcelona, pero el Real Madrid también sabe que no puede dejar así nada más de cuar los partidos de Liga. Pero al final, con estas rotaciones, ¿qué te pareció el que los de Carlo Ancelotti todavía salieron a conseguir el resultado? Bueno, pues que la gente habla de que el Madrid hizo un partido memorable, yo no lo vi tan memorable. Creo que estuvo, sí, muy activo, muy presente en ataque, muy fluido en ataque. Es verdad que luego entre la retaguardia del Cádiz y el portero, lógicamente también participé en esa retaguardia, hicieron que fuese retrasando el minuto en el cual marcas el Real Madrid. Sí, pero bueno, Madrid consigue tres puntos, como dice Rodri, en un estadio nada cómodo, muy simpático, pero nada cómodo. Es el típico estadio que ja, 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 porque cada vez es una ciudad en la cual la gente es muy simpática, pero te ríes y te estás riendo y por el fondo te están matando, o sea, por la espalda te están... No por la espalda, no traición, sino por la simpatía que tienen. ¿Lo dices por experiencia propia, Moe? ¿Qué pasó, Moe, platicamente? No, 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 no lo digo por experiencia propia, lo digo porque lo creo así. Creo que es un estadio muy simpático, es decir, un estadio en el cual se cantan chingotas, en el cual saben reírse de ellos mismos, ¿no? Y es un estadio simpaticón. El Madrid estaba sin Vinicius, que viene a ser más del 50% del ataque del Madrid, y bueno, el Madrid solventa bien, el Atlético de Madrid al día siguiente, ayer, le gana al final sufriendo a la media y sigue esa puna por la segunda y la tercera posición entre el Madrid y el Atleti. Rodri, la risa es la que más molesta, ¿eh? Por no decir otra cosa aquí en el Atlético de Madrid. Vamos a pasar. No, es que entiendo a Moe por dónde va y tienes razón, pero la verdad que me hizo gracia escuchar. ¿Pero por qué? Que he dicho nada malo. No lo de simpaticón, que me hizo mucha gracia a mí tú. Me hizo mucha gracia, porque además es que vengo de hablar precisamente del Cádiz, con un amigo mío que es del Cádiz, y se le decía, digo, vosotros jugáis con este doble juego de jeje y jaja, pero luego cuando podréis nos la claváis. Claro, 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 es así, es así. Bueno, muchas gracias a los dos, como siempre, la mejor información. De aquí pasamos a un poco de tiempo extra, porque vamos a leer también lo que dijo Rafinha después de lo que sucedió justamente frente al Getafe. Dice, la última vez que me enfadé dije que intentaría que fuese la última, pero es difícil. Es difícil porque te gusta estar en el campo y ayudar al equipo a ganar. Rodri, ¿qué consejos le darías a Rafinha para tratar de controlar su sentencia? Está difícil. Yo creo que a Rafinha lo que le recomendaría, que igual lo tiene, no lo sé, pero sería el típico coach o, no voy a decir psicólogo, pero bueno, también podría ser porque no. Porque a mí me da la sensación de que tiene muy buenas cualidades para estar al nivel del Barça. De hecho, a mí en el Leeds me gustaba mucho. Pero me da la sensación, y sobre todo ayer viéndolo in situ en primera persona, que se atosiga demasiado. Hay momentos del partido en el que de repente hace como que tengo que ir a sí o sí meterme por ese muro. No, hay veces que tienes que ir por otro tipo de caminos, y más cuando estás jugando en un equipo como el Barça, y me da la sensación de que se tiene que tranquilizar para pensar mejor y analizar sus movimientos dentro del campo. Yo es lo que le diría, porque creo que tiene cualidades de sobra, pero sí que es cierto que te da la sensación de que durante todo el año no ha llegado a ser el Rafinha que todo el mundo esperaba en el Barça. Moi. Yo, es un jugador que a mí no me lo acabo de creer. Es verdad que ha dado muy buenos resultados a nivel de goles y de asistencias, pero futbolísticamente no me lo ha acabado de creer. Si estuviese Dembélé no sería titular, y si no fuese titular no tendría los problemas este de que lo cambiarían a los finales de los partidos. Ayer tuvo dos opciones claras para poder adelantar al equipo, con dos acciones, una a la contra, que va al palo y un tiro luego desde la frontal, que es su jugada favorita, ¿no? Desde la derecha, pierna cambiada con la zurda, tratar de meterla al palo derecho del portero rival. Pero bueno, Xavi ya dijo en su momento que él consideraba que le gustaba que sus jugadores se enfadasen. La rabieta de ayer también le habría podido faltar un poco de inteligencia, ¿no? Porque con el precedente que tiene, si Rafinha, que me consta que es un buen tipo, que es un buen chaval, hubiese dicho que se enfadaba por las opciones que tuvo y que no pudo materializar, no habría pasado nada. Eso es así. Es un jugador que es verdad que tiene mucho margen de crecimiento, mucho margen de mejora. Veremos si sigue en el Barça, esperemos que sí. Pero bueno, al final, Xavi tiene que elegirlo a él sí o sí. No es lo desequilibrante que se esperaba, pero tiene un margen de crecimiento y seguramente mejorará. Sí, tiene muy buenas ideas y como que me recuerda un poco de cómo hablábamos, y es una comparación simple y sencillamente con Vinicius. Mucha velocidad, mucha capacidad, pero al final le faltaba controlar lo que hacía en el último tercio del terreno de juego. Y la oportunidad la está teniendo Rafinha en este momento, a más de ver, sí, muy bien. Pero yo creo que Vinicius tiene desborde por dentro y por fuera y Rafinha no. Rafinha por fuera no se va nunca. Juega pierna cambiada, siempre busca el perfil izquierdo para salir e ir. Pero a lo que voy es la misma plática que decíamos con Vinicius hace un par de temporadas y quizás todavía en algunos momentos que le estamos viendo, pero de que le echa ganas, de que lo vemos frustrado, de que quiere mejorar. Claro, yo le supiero, si no está haciendo ya yoga, porque es muy buena para la reciclación, es muy buena para encontrar la tranquilidad, un poquito de meditación, o bien cada noche que saca una libretita y que escriba ahí lo que está sintiendo, o lo del coach. Mira, lo del yoga se lo podemos decir también, aplicárnoslo a Moe y a misas, en plan hacer yoga por las mañanas, meditar. Yo hago pilates. Uy, muy bien. Yo hago pilates. Yo voy a hacer yoga al ratito, que también me encanta. Para la mente es espectacular. Y para la mente también es muy bien. Que nos acompañen en la Liga al día, no solo aquí con Moe y con Roderick, sino también en los partidos de la Liga. Así que suscríbanse en este momento en ESPN Plus. Y, por supuesto, pueden seguir a Moe y a Roderick en sus respectivas redes sociales. Moe, Roderick, qué gran plática. Nos vemos en unos días. Chao. Adiós. 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 Adiós.